¡Suscríbete al canal! Última semana del 2021. Es correcto. Y nos traes ahí unas recomendaciones muy interesantes, ¿eh? Sí, fíjate que ahorita precisamente porque está acabando el año, como para dejar esas cosas atrás de una vez y empezar el año a tambor batiente. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Entonces, de alguna manera, para cerrar el año con broche de oro. Sí, claro. Y es que normalmente, y pasa seguramente, tú no me vas a dejar mentir, que durante el año, por lo mismo de la cotidianidad, empezamos a cargar cosas, cosas negativas principalmente. Es correcto. Y eso es lo que tenemos que eliminar precisamente para entrar al 2022, pero llenos. Hablamos que sea nuestro propósito, ¿no? Exactamente, que estemos ahí con las personas tóxicas, como está de moda, ¿no? ¡Híjole! Sí, y lo primero que tendríamos que quitarnos de, como para entrar al año nuevo a tambor batiente, sería la mentira, ¿no? O sea, estar con una persona o una relación en la que hay mentiras y ahí, independiente de qué tipo de relación sea. Es lo que te iba a decir, no necesariamente relación de pareja. Exactamente, no necesariamente. O sea, entre amistades o entre trabajos o lo que sea, pues sí, de alguna manera, no estaría muy, no es muy cómodo, ¿no? Y no tienes por qué soportarlo tampoco, ¿no? Definitivamente. Entonces, si estamos en ese mood de desintoxicarnos de las cosas, pues vamos a quitarnos de alguna manera esa parte que es la negatividad precisamente, ¿no? O sea, de la parte de la mentira específicamente que hay, ¿no? Entonces, habría que ver de alguna manera cómo evitamos, ¿no? Porque además mucha gente sabe que está con una persona que miente y no... Y no sé tú, pero al menos en lo personal, llegas a un cierto punto de la vida en el cual decides ya de plano evitar este tipo de situaciones y ponerle un punto final, independientemente sea familia, amigos, pareja, lo que sea, con el fin de ya empezar a tener un poquito de estabilidad en tu vida, ¿no? Es correcto, ya lo acabas de decir, la palabra clave está en la estabilidad, ¿no? O sea, muchas de estas cosas que nos suceden en términos generales tienen que ver con la estabilidad, o sea, una estabilidad sobre todo emocional, no puedes estar bien, siempre lo he dicho, ¿no? No puedes estar bien en lo profesional si no estás bien en lo personal, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre de alguna manera cepillar esa parte que tiene que ver con la mentira, ¿no? Porque pues hasta, por ejemplo, alguna persona que todos conocemos a alguien que en su vida o en su vida profesional o personal siempre está poniendo, por ejemplo, excusas. Y esa es una forma, ¿no?, de engañarte también, o sea, de echar mentiras, las excusas o los pretextos, ¿no? ¿Mentirse a sí mismo? Es que no llegué por esto, claro, o sea, te estás mintiendo a ti, pero tú sabes que la persona, no llegué porque fíjate que se le apoyó una llante, entonces la cambié y no tenía reflexión, estaba... Entonces, es una historia así... Como diría mi papá, desde que se inventaron los pretextos, tres puntitos suspensivos, ¿por qué no voy a... Se acabaron aquellos que conocemos, ¿no? Efectivamente, esa sería como que la primera parte, quitar la mentira, ¿no? Lo segundo es que tenemos que desintoxicar, son las faltas de respeto, ¿no? O sea, ahorita estamos en una... Lo estamos viendo, sobre todo en redes sociales y ese tipo de cuestiones, que estamos en una sociedad que está muy polarizada, ¿ok? Y no debemos de permitirlo, o sea, no debemos de permitirlo, porque ahorita tú dices, y lo he dicho en varias sesiones, estamos hablando de que si alguien dice en redes sociales, blanco, todos los que dicen negro se le van en contra, ¿no? Y si dices negro, todos los de blanco se le tienen... O sea, nadie respeta la opinión por real, buena o mala que sea, nadie respeta la opinión de los demás, ¿no? Y es que justamente este tema de la opinión pública en los últimos meses me ha adentrado mucho en eso y me he dado cuenta de la realidad de que la sociedad, aunque sea hasta la yucateca, que es muy tradicionalista, ha caído en eso, ya no se sabe respetar las opiniones de las otras personas, aunque al final es eso, una opinión, no quiere decir, ¿sabes qué? Yo te ordeno, es una opinión, es una sugerencia, vaya. No, y si hablas, tu opinión es muy tipo poseedor de la verdad, o sea, como que en ese sentido, peor te va. O sea, el hate, el odio que hay es como que muy extremo, o sea, no podemos, no somos capaces de tolerar la opinión de una persona y punto, es su opinión y ya está. O sea, no tenemos que decirle, además, denostativamente, muchas cosas que se están diciendo que no tendría por qué decirse, porque es muy diferente que participes en un pequeño, vamos a decirle, debate, que hoy por hoy no tiene nada de debate, porque, pues ya lo dijimos, está extremadamente polarizada la situación y la gente del hate te tira y te tira fuerte, o sea, te tira con faltas de respeto. Creo que ahora debería de ponerse a prueba mucho eso, porque habla también de la calidad de persona que somos, no un debate tiene que terminar en un ring de box. Sí, pero además, digo, ahorita con la pandemia, la crisis, y sumas varios factores, todos están justificando ahorita, es que sí, llevo mucho tiempo encerrado en su casa, hace rato que no toma sus alcoholes, o sea, entonces están gente justificando, la verdad, las faltas de respeto, no hay ninguna justificación, exactamente. Pero lo acabas de decir, es tu esencia de persona, o sea, es el tipo de persona que eres, no te lo va a dar un momento malo, todos pasamos momentos malos y se acabó, a lo que sigue, eso es lo que va. Entonces, ese sería como que el segundo punto en ese aspecto. Lo tercero que tenemos que desintoxicarnos es a las personas que nos usan, o sea, esas famosísimas personas que solo nos llaman cuando nos necesitan, o sea, cuando estamos en segundo plano, porque no hay nadie mejor en su concepto y en su realidad, su realidad, que no es la verdad, entonces sí sería bueno de alguna manera estar evitando darle seguimiento a las personas que solo nos buscan cuando nos necesitan. O sea, la que te utiliza porque no hay nadie ahorita por quien salir, entonces ya sabes, ¿no? Entonces, y hablo en términos generales, no tiene que ser como hablamos hace rato de una relación de pareja, porque puede ser tu familia, puede ser específicamente... Ah, no, ese típico de que te mandan mensaje, oye, ¿me puedes ayudar con esto o aquello cuando en la semana o en el mes no sabes nada de esa persona? Sí, sí, y muchas veces hasta más tiempo, ¿no? O sea, ya con más tiempo ya haces el colmo, pero... Ya ni tienes que guardar el número, y dices, ¿y quién es? Soy fulanito de Italia, estudiamos, vimos, ¿qué es eso? O sea, pasa mucho, ¿no? Y lo veo en las familias, incluso las abuelitas que no ven a sus nietos, pero cuando van a salir los hijos y... Ah, sí, oye, me lo puedes cuidar, y hace más de un mes que no hablas, oye, la verdad es que es una vergüenza total que lo hagas, ¿no? Y todavía la abuelita, ¿no? Como no tiene... pues son sus nietos, ¿no? Claro. No puede decir que no, y lo que hay que hacer es decir a las personas que los usan, ¿no? Punto, no pasa nada. El día que digas que no, te vas a sentir hasta mejor. De hecho, hay hasta películas que relatan mucho eso, el decir no, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo decir no. Siempre sí, 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 aunque se metan en problemas. Claro, es que además te complicas la vida. Muchas veces, esto es una problemática, es de una sesión que hablamos en una otra ocasión, que uno de los problemas que tenemos es que no sabemos decir que no. Y cuando dices que no, ¿por qué razón no vas a decir que no? Si ahí está la posibilidad. Y además, te complicas más incluso en el trabajo. Oye, ¿me ayudas con esta tarea? O sea, claro que sí, tú estás atiborrado también de trabajo. O sea, todo el mundo tiene mucho trabajo, pero tú has aceptado más trabajo para que salgas más tarde. Entonces, mejor termina. Si ves que a alguien lo puedes ayudar, es muy diferente. Oye, ¿me puedes echar la mano? Es que si digo que no, va a decir que soy pesado, va a pensar que... Siempre es lo que va a pensar el otro. La verdad es que no puedes hacer... Hay que pensar. Ayudar a los demás si no te ayudas primero tú. Exactamente, primero. El cuarto punto sería los momentos de valor. O sea, tienes que desintoxicarte los momentos que no tienen valor. Los que no te dan valor, incluyendo a las personas que no te valoran. O sea, los momentos en los que no hay valor, que no te suman a ti en tu experiencia. Claro, sabiendo que en ese momento te sientes no valorado o que no estás en un momento en el que dices, ¿qué hago acá si esto no aporta nada a mi vida? Por ejemplo, hay que cepillarlos también. O sea, tienes que salir de eso porque al final, si no te dejan nada, cuando haces así, dices, muchos hemos ido al cine y dices a veces, sin pasar hora y media o dos horas de esta película, que pude haber pasado aprovechándola en otra cosa, ¿no? Es muy parecido porque, pues, una película es un momento específico de tu vida, ¿no? Entonces, eso sucede en una relación, en una relación profesional, personal, como sea, de trabajo, de familia, en los momentos y personas que no te agregan valor o que no te valoren a ti en específico como persona, también hay que salirse de ahí. Ahora me sumaba la pregunta, ¿cómo identificar eso? Pues, mira, yo creo que mucho tiene que ver, te das cuenta, es como el que dijimos hace rato, el que te usa, yo creo que te das cuenta. O sea, yo creo que si eres tu analítico, si tú nada más estás recibiendo lo que viene como viene, hay que ir analizando los momentos. Este solo me está llamando cuando me necesita, este solo me está usando porque tengo yo el libro que necesita, o el momento, o el préstamo, o el dinero, o lo que sea, ¿no? Si yo creo que te das cuenta, lo que pasa es que no tenemos el valor de aceptar o decir que no, como dijimos hace rato, o de aceptar que está sucediendo, que esta persona, que nosotros la tenemos en un pedestal o que estamos bien con la persona, la persona no nos valora como, no la tenemos en el mismo, este, vamos a decirle, en el mismo escalón, en el mismo nivel que ella nos tiene a nosotros. Entonces, ¿qué haces en una relación de ese tipo, no? O sea, cambia la página, next, como diría por ahí alguien. Pero bueno, eso sería, ¿no? Y para cerrar, en términos generales, no estar en los momentos o con las personas que no te hacen feliz. La felicidad ya, partiendo de que la felicidad la tienes tú mismo, ¿no? O sea, parte de ti primero, es una decisión. Pero en los momentos en los que no estás contento, ¿no? Porque pueden no aportarte o aportarte, pero si no estás contento, no estás feliz en un momento o con una persona, salte de ahí también. O sea, hay que desintoxicarse de esas personas que no nos ayudan a hacer, a complementar nuestra felicidad, ¿no? Porque siempre estamos en esas situaciones, en las diferencias de tengo y quiero, ¿no? Es que tengo que estar, no, no tienes que estar. Yo creo que si estás, es que quieres estar por la razón que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos en el mood de que no existen los tengos, a menos que realmente sea algo muy importante, porque pues tu cuerpo reacciona muy diferente cuando dices tengo, es una obligación, te sientes obligado, que a veces si la analizas no estás obligado, pudieras soltar esa obligación literalmente para poder pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces, como que el quiero es, yo lo deseo, ¿no? El tengo es, estoy obligado a, ¿no? Entonces, también tú lo reaccionas de manera diferente. Entonces, vamos a estar todos en el quiero, en lo que no estés que yo, lo que quieras hacer, analízalo y no tienes que, y si tienes, pues, ni modo, ¿no? O sea, no te quedará de otra, pero si tienes 20 cosas que crees que tienes que hacer por obligación, si las analizas, 18 no son esa obligación, así es. O sea, tengo que ir a una fiesta, no, 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 no tiene que ir a una fiesta, ¿no? Tengo que ir a ver la película, o eso sí tendríamos que ir a verla, ¿no? Pero, de alguna manera pasa, ¿no? Que la gente cree que tiene que hacer cosas cuando a veces solo quiere hacerlas. La verdad, creo que todos los temas, todas las recomendaciones que nos has dado, de alguna u otra manera, se conectan. Es correcto. Y nos pueden, sin duda, ayudar a ser una persona más plena y más completa. Te agradezco, de verdad, muchísimo por nuestras recomendaciones. A ti Arturo y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y feliz, feliz año nuevo. Igualmente, un abrazo a todos. Vámonos, vámonos a una pausa comercial. Por favor, no se despeguen, que estamos en Cipse Noticias más temprano.